Yo he visto llorar un preso Se le clavaba como espiras en el alba Lo acercándome le dije, compañero ¿Qué te pasa? Suspirando, él me dijo Mi pequeña si me habla Hace mucho, mucho tiempo Que mamá a ti te engaña En la casa entran hombres Que la tocan y la aman Y siempre me dejas sola Me quedo desamparada Solo río con la gente Y a mí solo me maltrata Sueño que estás a mi lado Pero despierto y no hay nada Y carente de tu cariño Que a mí me hice tanta falta Como recuerdo tus besos Que me dabas cuando estabas Y según día sales libre No le hables porque es mala Que siempre me estás pegando Para que vas a la cama Y desde entonces anda solo Su cabeza cabispada Ya no quiere hablar con nadie Y vive sin esperanza Solo le queda el consuelo De su pequeña amada De su pequeña amada Así que anotas empiezan Empiezan pero no acaban La luna se puso triste La luna también lloraba Me ha dejado una huella Que nunca podré borrarla Son historias que son tristes Pero existen por desgracia Me ha dejado una huella Que nunca podré borrarla Son historias que son tristes Pero existen por desgracia Altyazón